¡Hoy no más! ¡Y échale capaz! Por donde vayas iré, con una venta en los ojos, lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, te das por el cielo. Abrazame fuerte, mi tremo es de buena suerte, prefiero morir justo a ti, a no verte. Oye mija, por donde quiera que vayas iré, con una venta en los ojos, porque te amo, te amo, te amo, capaz, en la tierra. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, te das por el cielo, abrazame fuerte, mi tremo es de buena suerte, prefiero morir justo a ti, a no verte. Sin ti yo no soy el mismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, te das por el cielo, abrazame fuerte, mi tremo es de buena suerte, prefiero morir justo a ti, a no verte. Capaz, el cielo, abrazame fuerte, mi tremo es de buena suerte, prefiero morir justo a ti, a no verte.